Música Amigos de Sintalapa, nos encontramos en el barrio de Santa Cruz, donde a nombre de todos los habitantes de este barrio, agradecemos al señor gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, por apoyarnos con los recursos para pavimentar más calles en Sintalapa. Gracias, presidente de la República, al licenciado de Manuel López Obrador, trabajando de la mano en la Cuarta Transformación, para que los resultados lleguen a todos los barrios de Sintalapa. Muchas gracias. Música Muy buenos días, estamos aquí en el barrio de Santa Cruz, mi nombre es María de Jesús Ramos Hernández, soy aquí integrante del Comité de Compladén, le damos las más estimadas gracias al presidente de la República, al gobernador y al mismo tiempo al presidente municipal de Sintalapa, que nos hizo ahora sí la cuestión para la pavimentación de calles, que la verdad estaban bastante deterioradas, le damos las más estimadas acciones y las más sinceras gracias. Música Música Música